Viendo de sentido allá, o sea, yo hablé con uno de los que se accidentó porque no se hicieron nada, gracias a Dios. O sea, es un carro. Sí, es un Volkswagen, un pequeño. Se ve que el pana ha venido de allá para acá y algún carro se le cambió de carril y él por no estrellarse se tiró acá y se estrelló con el poste. Bueno, de acuerdo a las versiones que nos dan aquí los vecinos que nos quieren dar los rumores de teléfono, un Volkswagen se rodaba en sentido oeste-este. Y toma la calle 11 hacia el norte. En lo que él coge hacia el norte por la 11, derrapa el carro por cuanto un vehículo que rodaba en todo el norte-sur invadió el carril. Y él por evitarse se va a dar con el poste. Es la versión que nos dan, por ejemplo, el señor propietario de la rectificadora de Montaure. ¿Ya viene el camión de emergencia? Para instalar el poste y la cuadrilla, lógicamente, durante el vimiento para ejecutar, lógicamente, la transparencia del nuevo poste.